Quiero darte unos consejos finales y que pensemos en los próximos pasos. Recapitulamos algunas ideas que hemos visto en el curso. El mundo ha cambiado y debemos plantearnos que es probable que siga igual en los próximos años. Aportar valor a los clientes de forma holística, omnicanal y efectiva no va a cambiar. También tenemos que ser más eficientes a través de procesos de automatización o de Big Data. Esa es otra de las tendencias que seguirán con nosotros. Recuerda, quédate con esas variables que usan las empresas para construir planes de diferenciación contra la competencia y planes de valor al cliente para ser la mejor alternativa. Por otro lado, los profesionales que buscan hoy las empresas son redondos. Indudablemente cada uno va a tener su especialidad y su fortaleza, pero debemos ser muy redondeados, debemos tener un poco de todas las habilidades. Vamos a estar enfocados más a hacer varias cosas a la vez en lugar de una especialidad muy concreta. Por ello te pregunto, ¿contratarías a un desarrollador de negocio que no tuviera empatía? Es probable que no, ¿verdad? En el futuro nos contratarán más bien para pensar, ya es el presente quizás eso. Las tareas rudimentarias, picar datos, buscar un Excel, eso lo harán las máquinas. Nosotros tendremos que pensar cómo mejorar y optimizar los procesos. Y es ahí donde estas soft skills te pueden ayudar y convertirte en un profesional de valor hoy y mañana. Yo al menos lo imagino de esa forma y te invito a que tú también lo pienses así. Ser analítico, ser proactivo, ser responsable, ser empático, ser orientado a resultados siempre te va a aportar valor. Y sobre todo va a aportar valor a los clientes y va a aportar valor a las empresas. Es por ello que siempre este tipo de profesionales va a ser buscado, porque va a generar una oferta buena y una demanda satisfecha. Piensa en estos profesionales como una estrella de cinco puntas. Esas habilidades deben estar presentes en todos ellos. Finalmente, cualquiera que sea tu situación, te invito a trabajar y desarrollar estas áreas. También ayuda a otra gente a desarrollarlas. Y sobre todo, sé exigente contigo mismo. Te quiero agradecer mucho este tiempo que hemos pasado juntos. Espero que lo hayas pasado bien y hayas aprendido varias cosas. Que las pongas en práctica pronto, porque solo tú puedes ser dueño de tu carrera.